En AENOR nos preocupamos por ti. Por ello, queremos que continúes formándote y convirtiéndote en el profesional que quieres y que te mereces ser. AENOR pone a tu servicio dos fórmulas de formación a distancia. Una, cursos online, y dos, como novedad, live training. ¿Por qué elegir nuestras formaciones? Contenido teórico práctico combinado con recursos didácticos, manuales, vídeos explicativos, clases virtuales, foros, etc. Realización de ejercicios prácticos reales, sistema avanzado de tutorías, seguimiento y evaluación continua del alumnado, trabajo colaborativo virtual en los casos prácticos, equipo docente integrado por reconocidos profesionales en activo, expertos en la materia, y cursos bonificables. Como novedad, live training. Formación en vivo y en directo. Metodología amigable y fácil de seguir. Conferencias en directo. Conocimiento e intercambio de experiencias profesionales en directo a través de nuestra aula virtual. Formación al mejor precio. Bonificable ante FUNDAE. Disponible en modalidad in company. Todo el conocimiento en directo y en tu casa. Síguenos en redes sociales. No te pierdas nada y descubre los contenidos interesantes que tenemos para ti. Anímate, sigue adelante. Nosotros seguiremos trabajando para atenderte y para que puedas impulsar tu carrera profesional. Otra zeigen la vida real. Lo que más quiero y rushing a buscar la Desktop de la Corpenteria. No te pierdas algo. No, no te pierdas nada ygar. No te pierdas nada y nunca te pierdas nada. Lána manzal. No te pierdas nada nos manda.